En la ciudad de Córdoba, en Argentina, 40 parejas de casados renovaron sus votos matrimoniales en el que la fidelidad y el amor son el motor de su relación. Acompañados por sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, las parejas llevaron a cabo una ceremonia en el que le agradecían por su relación a Dios. Algunos matrimonios llevan seis meses y otros han compartido durante 50 años. La misa fue precedida por el obispo auxiliar de Córdoba, Monseñor Ricardo Ciuriti. Antes de la Eucaristía, los matrimonios comentaron ante los asistentes las experiencias de formar familia y que cuando Dios está en medio de la relación, todo es más bello. Las Sagradas Escrituras dicen, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Monseñor Ciuriti escogió para el Evangelio el pasaje cuando Jesús pregunta a Pedro, ¿me amas más que a estos? Claudia Vizcarra, una de las esposas declaró. Fue una lectura inspiradora para poder mirarnos a los ojos entre esposos y reencontrarnos con esa promesa de amor conyugal en la que nos dijimos, te amo más que nadie. El sacramento del matrimonio es la unión sagrada entre dos personas en el que el Padre Celestial está en medio y encamina una vida para los dos conforme a su voluntad.